Mi nombre es Ezeban Núñez, soy una persona transgénero, hacía muchísimo que quería hacer. Obviamente mi transición, que era operarme como tal, pues los senos era algo que me molestaba muchísimo, algo que me complejaba, así era como un peso que cargaba encima, que no permitía que fuera yo. Después de tanto tiempo, pude realizarlo. Llevo 15 días de la cirugía, me siento muy contento, el cambio, un sí, creo que ahí se nota, y es algo que me tiene súper feliz. Solamente las personas como nosotros, que queremos sentirnos como libres, sabemos la felicidad que sentimos, y no hay como palabras para expresar esa felicidad. Entonces hoy llevamos 15 días de esta mastectomía para masculinización del seno. Vamos a destapar los injertos de las areolas, que ahora son tetillas. Va súper bien. Mirate para acá, está perfecta. Muy bien. La cicatriz va muy buena. Va súper. Le hicimos con suturas no absorbibles. Y me gusta mucho que es un pectoral con forma de pectoral. Esto solía ser una puchecota, y ahora tiene forma de músculo, no una forma de excavada, que es lo que uno nunca quiere que pase, que quede como si fuera una amputación de senos, que quede como si fuera un músculo pectoral. La inflamación normal para llevar 15 días, la tetilla en ubicación muy, muy adecuada y masculina, que es inferior y lateral. Y bueno, un resultadazo. Listos para la piscina. Muy bien.